cómo están mis amigos muy buenos días vamos a embalar estos biombos madera natural color natural uno con patitas y uno sin patitas van a san bernardo y otra san miguel creo que la cuarta avenida pero quisimos hacer este vídeo para que ustedes vean la diferencia con los que son con el malte que son con barniz a los que son la madera natural primero que todo la madera no tiene nudo si usted lo ve es una madera que fabricamos nosotros en la tablilla la misma tablilla que ocupamos para las cortinas de angaroa este es un tejido todo madera este biombos está hecho de cuatro cuerpos mide 2 metros 30 por 180 de altura ya tiene patitas son cuatro cuerpos queda así abierto después usted lo puede plegar se plegan tienen buen peso son bien pesaditos ya pero se puede manejar esto es lo que le ocupa el espacio bien terminado si ustedes se fijan derechito completamente antes no nos quedaban así cuando partimos cuando empezamos es la verdad y ahora estamos estamos más grandes los terminamos mejor ya la calidad madera estos se mojan si se mojan por la lluvia algo no le va a pasar nada ya este otro es lo mismo también tiene una mano de barniz natural pero sin patitas recto si ustedes se fijan abajo no tiene patitas ya acá donde está mi amigo Claudio grabando no tiene patas recto también mide 230 por 180 de altura no tiene nudos todo madera ya entonces al plegarlo este son cuatro cuerpos se puede hacer seis ya se puede hacer medias especiales 2 metros 20 2 metros 30 ya está así que nos estamos demorando tres cuatro días en entregar el mercado libre tenemos excelente calificación mercado libre son todos los avisos que tienen unos moáis de la isla de pascua bien que estén muy bien hasta la comienza amigos